Hola, soy Desire Pérez. Hoy os voy a enseñar a hacer unas milhojas fit para chuparse los dedos. Lo primero que tenemos que hacer es hornear las milhojas a 200 grados y mientras vamos a ir precalentando el horno. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar hojaldres rectangulares, vamos a utilizar limón, chocolate 0%, 4 huevos, leche semi o bebida vegetal, un poquito de maicena, eritritol como edulcorante, chocolate blanco sin azúcares, vainilla y canela. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser separar el hojaldre en ocho trozos para así después formar directamente nuestras milhojas con tres trozos de hojaldre. Vamos aquí a hornearlo con este papel que viene de hornear porque no hace falta ni que lo separemos. Vamos a separarlas en ocho trozos que sean iguales, ¿vale? Una cosita así. Esto por aquí. No hace falta ponerlo en una bandeja, podemos ponerlo en la rejilla de hornear. Vale, y ahora está esta masa por la mitad. Nos van a salir unos milhojones. Bueno, bueno. Mientras se va horneando, que va a ser sobre unos 15-20 minutitos, vamos a hacer nuestra crema pastelera. Para que no se infle la milhoja, ¿qué hacemos? Pincharla con el tenedor bien. Vale, perfecto. Cuando tengamos hecha la crema pastelera, pues solo quedará derretir el chocolate y montarla. Vamos a meterlo en el horno y cuando tengamos hecha esta, vamos a hacer la siguiente tanda. Lo dicho, unos 200-200 grados dependiendo del horno hasta que estén doraditas. Si queréis, le podéis echar un poco de huevo. Yo no lo he hecho, no me hace falta, pero para que quede más doradilla podéis hacerlo. Ya lo tenemos precalentando, así que eso, vamos a estar vigilándolo porque puede pasar de estar dorado a quemarse. Aquí vamos a colocarlo bien. Para hacer nuestra crema pastelera, súper sencillo. Vamos a coger la cáscara de limón. Podéis utilizar de dos limones o de uno. Yo solamente voy a utilizar una. Con que cortéis, nada, dos trocitos o tres es suficiente porque lo que le queremos dar es un toque solamente ácido. Ramita de canela. Yo siempre la he hecho entera, pero la parto en dos trocitos. Vamos a partirla. Vamos a echar leche. Vamos a echar un medio litro de leche, pero vamos a dejar un poquito para después mezclarlo con la maicena. La maicena lo que va a hacer es darle densidad a nuestra crema pastelera. Edulcorante. Yo uso eritritol. El eritritol lo que es es parecidísimo al azúcar, sobre todo con la textura, lo que pasa que endulza un 70% o menos. Si queréis utilizar otro tipo de edulcorante, pues tenéis la stevia, que es también una de las mejores edulcorantes que hay. No me valen del líquido porque si no eso estropea la preparación. Con una par de cucharaditas tenemos suficiente. Cuando ya tengamos hecha nuestra crema pastelera, la probamos y ya añadimos si queremos más dulzor. Un chorroncito de vainilla. Vamos a utilizar cuatro huevos. Solamente las yemas, las claras, las dejamos a un lado y después podemos utilizarlas para hacer un merengue. Esto por aquí. Preparado lo del tema de los huevos, vamos a poner a temperatura media y vamos a ir removiendo. Cuando veamos que empieza a hervir es cuando vamos a añadir la maicena con el poquito de leche. Varilla en mano y removemos. Cuando ya estén todas las yemas disueltas y bien todo integrado, es cuando preparamos la elaboración de la maicena con la leche. ¿Qué hace la maicena y la leche? Pues lo que va a hacer es densar la crema pastelera y poder así hacer nuestras milhojas y que no se nos caiga la crema por los laterales. Dos cucharitas de maicena serán suficientes. ¿Y leche cuánta? Pues nada, echamos solamente un chorrito para que nos sirva para ayudar a deshacer la maicena. Esto ya lo tenemos. No se echa hasta que no hierva, que si no, no sirve para nada. Y ahora vamos a seguir removiendo. Podéis hacerla después con combinación de chocolate negro con chocolate blanco, como las voy a hacer yo, o simplemente de chocolate blanco. Eso ya al gusto. Y si no os gusta el chocolate, que lo dudo, pues le echáis crema pastelera por encima y delicioso también. Ya podemos añadirla. Y eso sí, ahora hay que ponerse a remover hasta que ya veamos que empieza a espesar y cuando empiece a espesar lo separamos del fuego. Esto va a tardar en espesar nada y menos. Entonces, para que no se nos quede muy seco, por eso yo retiro en cuanto empiece a espesar un pelín, porque después, cuando empiece a enfriar, se nos va a quedar más compasta. Cuando ya dejemos de remover esto, que ya está espesito casi, sacamos nuestras milhojas, dejamos enfriar y vamos a ir a por la siguiente tanda. Ya después solo quedaría montarnos las milhojas, que eso se hace súper fácil. Eso sí, siempre con ayuda de una manga pastelera. Ya se está espesando y lo que hago ahora es pegarle unos toquecitos más y lo separamos de fuego. Vamos a coger un trapito para no quemarnos y siempre ayudándonos de una base de madera o de una de una bandejita o cualquier tecilla. Vale, esto sería la parte fundamental de nuestra milhoja. Los hojaldres tostaditos y que después queden súper urgentes. Vamos a dejarlo aquí a que enfríen y vamos a meter lo siguiente. Si veis que ahora, por ejemplo, cuando hemos apagado el fuego se ha quedado un poquito así menos espesa de lo normal, vamos a pegarle un poquito de calor, dos segundos, porque hay veces que se viene abajo cuando la apagamos y nada, movemos un poquillo y esto coge cuerpo en un minutillo. Ahora lo que vamos a hacer es derretir el chocolate, el chocolate blanco y el chocolate con leche. Siempre para derretir el chocolate, se lo vamos a hacer en microondas, un poquito de aceite de coco o aceite de girasol, también podéis. Más sano, pues el de coco. Eso va a hacer que el chocolate no se queme. Con media cucharadita y en intervalos de un minutillo el chocolate no se va a quemar. Ojo que la crema pastelera tiene lo suyo, que parece que es fácil, pero tarda un poquito en hacerse. Vamos a dejarlo aquí y apagamos. Ahora lo que vamos a hacer es derretir el chocolate. Esto lo voy a ir dejando aquí, mientras, un poquito, a que espese. Chocolate 0% sin azúcar añadido. Hay chocolates negros, quien quiera el 80% puede ser el 80%, pero para que sea un poquito más dulce utilizamos este tipo. Cogemos un bol, vamos a partir nuestro chocolate y lo dicho, intervalos de un minutito. Para bañar ahora las milojas, lo que vamos a utilizar va a ser una espátula chiquitita, pero podéis utilizar un tipo rejilla y lo que hacéis, pues echáis el chocolate, lo bañáis y dejáis secar un poquito. Volvemos nuevamente con nuestra crema pastelera y ahora una vez que ya la tenemos casi, casi, casi ya como la queremos, vamos a retirar la ramita de canela y el limón. Ahora lo vamos a poner a una temperatura media y ya terminamos de cuajar nuestra crema. Vamos a remover y vamos a volver a meterlo. Este paso es súper importante para que no se queme el chocolate que está justo debajo. Así, a mezclar un poquito y volvemos a meterlo otro minutito. El truquito es, si después de esto no ha espesado, añadimos un pelín más de maicena y listo. Tenemos que tener una crema pastelera que esté densa para que no se nos caiga y se nos derrita toda la miloja. Mientras se hace la otra tanda, vamos a bañar las de chocolate. ¿Veis que ya se está derritiendo? Pues vale, el truco de este chocolate, que ya yo creo que se puede utilizar así, es que si se quedan unos trocitos de chocolate sin derretir, lo que va a hacer que el chocolate se quede súper brilloso. Este chocolate también ya va a estar listo y lo que vamos a hacer es bañarlas y la dejamos que se seque un poquito, porque después vamos a hacer el dibujito de la típica miloja de Ceuta con sus rayitas blancas, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger, por ejemplo, estas tres. Vamos a coger esta y vamos a coger esta grandota. Estas cinco van a ser las que bañemos y las que se nos queden ya como el final de la miloja, por decirlo así. Ahora tengo que hacer puzle para hacer nuestras milojas y lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar tres tapas que sean más o menos del mismo tamaño. Si son un poquito más grandes no pasa nada y si son más chicas tampoco, pero al menos que sean más o menos acorde con un tamaño más o menos. Estas no son iguales, pero nos valdrían. Entonces, aquí tengo tres. Vamos a ir poniéndola aquí para que la veáis. Una vez que las tenemos ya todas seleccionadas, lo que voy a hacer es, la más plana de las tres, echarle el chocolate, dejarlo un poquito secar y vamos a hacerle el dibujo para que veáis cómo se hace. Así echamos. Tiene que quedar un poquito cargadito el chocolate, ¿vale? Para poder después hacerle el dibujito de chocolate blanco y que no se nos seque porque si no, no valdría. Ahora lo que voy a hacer es derretir un poquito de chocolate blanco, igual, con aceite de coco y el chocolate pues 0%, en este caso se venden en onza, pero también lo tenéis en tableta. Ahora vamos a coger el chocolate blanco antes de que se no seque este chocolate y le vamos a hacer la formita. Lo que vamos a hacer es pasar, así, vamos a hacer unas cuantas rayitas y ahora con la ayuda de un palillito vamos a hacer el dibujito. Bueno, lo cogemos así, un tipo de palillito de estos y con mucho cuidado, así, vamos haciendo el dibujito de nuestra milojo. Ya voy a aprovechar, las voy a hacer todas y ya solamente vamos a rellenar nuestra manga pastelera de la crema, así, vale. Las tenemos listas porque ahora tardamos en montarlas dos minutos. No se corta hasta que nos rellenemos con la crema, ¿vale? No nos podemos pasar a la hora de poner la crema porque si no, lo que va a hacer cuando la pongamos una encima de otra, las capas, al final van a terminar saliéndose por todos lados. Y lo que queremos es que quede una cosita súper crujiente y a la vez húmeda por la crema pastelera. Si esto está más gordito, pues le damos la vuelta, vamos a apretar un poquito y la dejamos plana. Con la manga pastelera, pues lo que voy haciendo es rellenar y no llego a los bordes porque cuando ponga la siguiente capa, lo que va a hacer es que directamente se va a cubrir toda la pasta de hojaldes. Vale, ya lo tenemos, vamos a poner la siguiente capa. Dejamos esto por aquí colocadito. Y lo mismo, ahora lo que vamos a hacer es ponemos esta aquí, apretamos un poquito y vamos a ir montándola con mucho cuidadito. Esta aquí, esta aquí. Ya las tenemos listas, así quedaría nuestras milhojas saludables y ahora solamente queda hincarles dientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!